hola bienvenidos a la casa de hoy les enseñaré a hacer esta hermosa billetera utilizando cartón como pueden ver no parece y el procedimiento es muy fácil y sencillo los materiales que vamos a utilizar son tijeras un pedazo de retazo que les haya sobrado un cierre de 15 centímetros un adhesivo silicona líquida también utilizaremos lo que son cinta de enmascarar y estos ganchos para sostener cartón que también vamos a utilizar y las medidas son uno de tres por cuatro centímetros el otro es de 3 x 14 el siguiente es de 14 x 4 2 de 14 x 6 2 de 14 x 14 también utilizaremos unas punteras y flor para decorar aquí estoy dejando una pieza que no voy a forrar todavía porque les voy a explicar un procedimiento diferente pero aquí ya tengo las otras piezas las cuales vamos a marcar sobre la tela para forrar aquí ya está cortado y pegado entonces que hice cortar sus esquinas de esta manera los cuatro lados ahora estoy aplicando silicona aquí arriba con un pedazo de cartón y lo que vamos a hacer es esto sólo en esta en las dos piezas de 14 x 14 vamos a hacer esto bueno así ya quedó el siguiente paso es tomar otra de las piezas acomodarla doblar el pedazo de tela a la mitad pegar con silicona ambos lados y lo mismo haremos con el resto de las otras piezas de esta manera así quedan las piezas forradas yo les había dicho que dejáramos una pieza que la íbamos a forrar diferente pero la tela no me alcanzó me tocó forrarla igual que las otras un pedazo de tela de 6 centímetros por 15 y en la parte de arriba si se alcanzan a ver con la silicona le vamos a hacer ese pequeño doblez y aparte también vamos a cortar un pedazo de la misma tela de la medida de 15 x 2 centímetros y medio y arriba si alcanzan a ver le vamos a hacer un pequeño doblez esto es para el cierre ya les explico cómo armamos la billetera vamos uno de los cuadrados de 14 x 14 y lo doblamos de esta manera el siguiente paso tomaremos uno de los cartones de 14 por 6 centímetros y lo acomodamos de esta manera que el cartón nos quede preciso aquí abajo y lo pegamos en el extremo de acá con la silicona y le ponemos cinta bueno seguimos así le damos la vuelta aquí y colocamos la cinta de papel de esta manera así le debe quedar y el de aquí lo acomodamos la esquina la mandamos hacia acá y colocamos un pedazo de cinta así de esta manera seguimos así el siguiente paso es tomar el de 14 por 6 centímetro y lo ubicamos de esta misma manera dejando el centro no recuerden que esto voltea aquí y lo ubicamos así después tomamos el de 4 por 14 y lo ubicamos aquí miren y después tomamos el de 3 por 14 y lo ubicamos así de esta manera nos debe ir quedando y lo vamos a pegar de la misma manera que pegamos el blanco dejaremos con cada una de las otras piezas ahora pasamos con lo del cierre aplicamos silicona y colocamos esta tira de esta manera y también haremos con la otra tira y debe quedarles algo así que es la parte del cierre no traten de que no les quede en burbuja miren aquí ya hay una parte el siguiente paso es con el cierre esta parte de aquí que nos sobra lo vamos a doblar hacia acá adentro y nos va a quedar así el cierre miren no se van a notar y lo vamos a pegar de la misma manera que pegamos las partes de acá arriba yo les había mostrado que eran tres pero me di cuenta que cuando fuera a poner los terminales no me iba a calzar y quedaba muy gruesa entonces para cuando vayan a forrar no utilicen telas tan gruesas entonces que voy a hacer lo voy a ubicar acá de esta manera entonces lo ubico aquí tapando la parte blanca y la pego de la misma manera que pegue las otras partes ya después de que pegue esas partes ya pasamos a pegar la tapa perdón se me estaba olvidando esta parte pequeña la doblamos a un centímetro y la ubicamos en la mitad que la que va a ayudar a que cierre la billetera y después de que la peguemos aquí así como está ya pegamos la tapa me estaba saltando un pedazo aquí en esta parte vamos a aplicar silicona también para que esta parte pegue porque esto es lo que hace el bolsillo y ya de aquí si ya lo volteamos hacia acá y lo pegamos como hemos pegado los otros así va quedando la billetera es el bolsillo para las monederas compartimiento las tarjetas el siguiente paso ya es pegar el forro aquí yo ya le pegué lo que va a hacer que la billetera cierre y se sostenga así entonces el siguiente paso voy a poner esto con silicona fría por todo el alrededor para pegar y les quiero mostrar cuando lo terminemos pegaremos estas punteras o terminales como les quieran llamar introduciéndolo de esta manera y con un alicáter o una pinza lo cerramos entonces voy a empezar ya a pegar la tapa así ya va quedando, miren entonces aquí ya estoy colocando los terminales que los vamos a apretar de esta manera para que no se salgan miren de ahí ya quitamos los ganchos y doblamos a la mitad de esta manera vamos a pegar ya lo que es el adhesivo de esta manera que les quede así y de ahí uy, uso mucho la ino hacemos esto cerramos pegamos el adorno aquí ya está terminada la billetera miren lo hermosa que queda no parece que hubiéramos utilizado cartón pues como pueden ver así queda por dentro con los compartimientos el monedero muchas gracias por ver mis videos saludos a mis nuevos suscriptores y a los antiguos también los invito a que sigan en el canal y nos vemos hasta un próximo video gracias